esta es la tercera entrega del programa lo que esconden las partituras que se transmite todos los martes y viernes por radio universidad de costa rica también en instagram y subimos este vídeo en nuestro canal en youtube 245 mi nombre es y katerina chatzky y hoy conversaremos sobre la partitura que se encuentra ante la cámara su nombre es mi madre la oca y es de moriz a rabel la pieza fue escrita para piano a cuatro manos para dos jóvenes mimi y jango de sky cuyos padres ida y se pago de es que fueron amigos cercanos del compositor el verano del año 1908 rabel pasó sus vacaciones en la casa en valven la casa de godez que donde precisamente en sus cartas escribe sobre estos niños mimi y jan por su parte mimi más tarde en sus cartas también escribía o también recordaba amores rabel diciendo lo siguiente rabel solía contarnos historias maravillosas nos sentaba en sus rodillas esta partitura escrita para piano cuatro manos incluye cinco partes nosotros vamos a escuchar una sección del segundo movimiento que se llama pulgarcito donde moris rabel escribió algunas notas para indicar claramente lo que pretendía evocar y lo citó creía poder encontrar con facilidad el camino por el pan que había esparcido por donde había pasado pero se sorprendió mucho al no encontrar siquiera una migaja las aves se lo habían comido todo si precisamente la sabes esto es lo que escuchamos en este segundo movimiento y sobre todo aparece el cucú el cucú y su canto siempre han sido significativos en la tradición folclórica europea por ejemplo en mi país rusia estos pájaros se consideraban clarividentes que predicían suerte recuerdo muy bien al pasear por el bosque y si uno escuchaba cucú siempre lo preguntaba cucú cuántos años me queda de vida o algunas cosas por el estilo así mismo el canto de cucú es explorado en varias obras musicales y aquí me gustaría recomendar algunas el coco de la suite los pájaros de otorrino respigue de juan de la encima cucú benjamin britain también tiene un cucú en el ciclo viernes por la tarde tenemos que recordar verano de las cuatro estaciones de antonio vivaldi y aquí me gustaría leer un extracto poético que se acompaña esta obra bajo dura estación por el sol encendida a languidece el hombre languidece el rebaño y arde el pino suelta el cucú la voz y cuando lo entiende canta el gelguero eso eso Amén.